que me dicen más vamos a intentar lo imposible pasar estas soledades que llevo un poquito de traje swatch a ver lo mejor que tenía no tenía pantalón no me tocaba con suerte llevo una glo que me encontré con silenciador cargador amplio medilla esta otra que lleva para llamadas cargador doble láser verde y está acá por si acaso nos hace falta empecemos creo que tengo pensado tengo que dar sprint y modo automático van a ver para qué va a servir y ojalá que ya pueda pasar esta oleada porque ya me están dejando regalado mucha gente ok primero hay que alistarse bien recuerden que el arma al desgastarse o al acabarse no se cambia si está en el tercer hueco son pequeños datos que hay que recordarles ok vamos nada no mami no puede pasar cierto oh mierda ya se metieron no mami no puede pasar y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay hueputa! ¡Borzo! ¡Gracias! ¡Bégale! No mames que ya gane, ya gane No puedo aguantar más Ok, creo que hice un gasto muy necesario Yo sinceramente No creo que tuve que haber gastado tanto Tuve que haber pensado más y traerme más glock O armas no están desgastadas Así que bueno Se fue una cae en vano Pero ya que está algo gastada Y no la había metido al reciclador Vimos una función mejor Avanzándonos un poco porque ya En un día que me traje Ya estoy en el 50% mejor Yo estoy contento y feliz con que llegue Al 25% Tal, el 50% también Más que todo es para conseguir la goma Y estos engranajes Bueno y así que allá Pequeña guía para los que están valiendo verga Igual que yo Y nos vemos hasta otro video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!